Hola, muy bellosamente, rejecutamos acá en Nuevo León, un fuerte aplauso para los hermanos Soto, Tex Ilica. Ya está, me sé el libro, para cantar. ¡Andale, lindito! ¡Uh! Tex Ilica. Que tienes algo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Mirándote a los ojos, juraría, juraría que tienes algo nuevo. Que tienes algo que contar. ¡Ah! 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 ¡Ah!